Su espléndido cabezazo abrió la victoria al Madrid sobre después de una temporada de perseguidor, el Madrid está al borde de la orilla en el campeonato. El La Militao ha jugado un papel crucial en el reciente recorrido del Madrid. Su actuación contra el El Madrid ha sido en los últimos 50 años el equipo de los de repente Militao recuerda a todos sus históricos predecesores. Actúa con una destacable firmeza defensiva, apoyada por la mezcla adecuada de potencia y velocidad. Anticipa y corrige, apenas comete distracciones, defecto que tanto le castigó en sus pocas apariciones como titular en el último año y medio. Todo eso le resultaría suficiente para establecerse como un jugador de crédito en el Madrid, pero es su faceta atacante la que autoriza a pensar en Militao como un central de gran porvenir en el club. Su influencia en el área contraria es cada vez mayor. Acude a los saques de falta y esquina para rematarlos con decisión y timín. Militao no cabecea, le encanta cabecear, sin importarle la oposición, ni el tráfico de gente en el área. Es un fenomenal especialista en el juego aéreo, y es posible que lo sea más como atacante que como defensa. A Militao parece que responde al modelo de central que hace buena o gran carrera en el Real Madrid. Nadie lo sospechaba, pero el brasileño ha despegado como un cohete y se ha convertido en una de las grandes historias de esta temporada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.